Segundo round ¿Está cansada, comadre? Respire, respire. Respire, respire. Comadre, lítese ahí que tiene rojo de sangre. Ahí está. Está todo en su lugar. Segundo round, vamos. Se termina. La comadre tan nerviosa. Se termina. Último round y vamos a ver quién gana. ¿Hasta ahora es empate? No, para mí la comadre la primera la tiene. Pero para que la comadre metió tres piñas. No, no, no. Golpea a la comadre de justa la comadre que cierra la guardia. ¡Otro soldado! ¡Trependo! ¡Casegó la comadre! Toquea la comadre por dios. Dejala tirar en el piso. ¡No hay nada! Quizá por el punto, por favor. Yo he dicho por la comadre. ¿Quién quiere caer en el rincón? ¡Came, come, come! ¡Pelala comadre! ¡Pelala! ¡Pelala! ¡Hacele volar los pelos! ¡Por dios te lo pido! No, no, no vale. Se asegura de que comadre. El flequillo. ¡Vola el flequillo! ¡Uh! Aseguramos los pies. Tremendo. Una sola, te pido por dios. ¡Y le duela! ¡Uh! ¡Uh! Ahí está. La comadre. Vení y golpea. Vení y golpea. Le pide. Bajó la parte de la comadre. Le entró el derecho a la nariz. 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 Ahí entró el piso. ¿Cómo se está pegando? Ahí es lo personal, me parece. ¿No? ¡No! Se calentó la comadre. ¡Uy! Se calentó la comadre. ¿De qué te acordaste? Se calentó la comadre. Creo que esto viene para el empate. Salvo que pegue la comadre, no puede llegar a ganar. La pumita viene manejando ahora los tiempos. La deja pasar. Tiene el empate la pumita porque ganó la primera vuelta. Ahí viene. Ahí viene. Le hace dos amagues. Se viene terminando el round. Señora, sí, señora. Se me cae el ring. Ahora sí. Viene. Diez. Nueve. Ocho. ¡No! 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 ¡La cubana! ¡Tiro patada! ¡Terminó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un aplauso! ¡Abrazo! ¡Che! ¡Abrazo! Ahí está. ¡Qué pelea! Impresionante. Nos metemos al ring. ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Ahora! ¡Bien fumita! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Que el público va a decidir! ¡Aplausómetro! ¡Ven! ¡Aplausómetro! 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 ¡Aplausosito! ¡Aplausosito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mira! ¡Respira! ¡Bueno! ¡Vemos que la cubeta... ¡Mira un poquito! ¡No va! ¡No se si dan cuenta! ¡La comadre está al borde! ¡El colapso nervioso! ¡Ahí está el oxígeno! ¡Aplausos! ¡Rompe el guante! ¡No! 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 ¡Ya estaba alto, Laura! ¡Voy estaba al icono, ¿no? Ahora, por el lado de la Pumita Calabacán. Pumita Calabacán es la hora, con decisión de la gente. Buenas los guantes. Buenas los guantes. Quedan sequías. Bueno, ganó la Pumita Calabacán, gracias. ¿Quién es parada? Sí.